Esta fecha, con Universidad de Chile jugando con Osorno, acá en el Estadio Nacional, con 12.000 espectadores en las tribunas. Un Osorno que ha insinuado una enorme recuperación de la mano de Marcelo Troviani. Y en el primer tiempo, el partido fue de ida y vuelta. Musri, y un tiro en el palo. El portero Caputo estaba absolutamente batido. Y ahí se lanza en gran jugada Barría. Y aparece, aparece Calabrese, solo, solo ante la falla del portero Sergio Vargas. Y Cristian Calabrese, a los 28 minutos, convierte el gol. Estamos con imágenes del segundo tiempo y a los 14, el Leo Rodríguez, tras la falla del Zaguero Contreras, Convierte su primer gol, porque hoy debutaba por la Universidad de Chile, Leonardo Rodríguez. Y junto a la barra, va a festejar esta explosión, este gol. Y la U siguió dominando. Y Barrera, asistente en el primer gol, ahora asiste a Flavio Maestri. Y cuando faltaban 9 minutos, y cuando la U se desesperaba, el cuarto gol de Maestri en el campeonato, le da la victoria por 2 a 1 a la U, sobre Osorio.